Oración de la mañana Domingo, 1 de septiembre de 2024 Doy gracias a Dios y a mi protectora María que se ha dignado acogerme bajo su manto, como lo demuestran tantas gracias como por su medio he recibido. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y da mi fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.